Hola a todos y a todas, vamos a hacer el ritmo de blancas con la escala de re mayor. Las blancas duran dos, vamos a hacerlo con todo el arco y pensamos en uno, dos, uno, dos. Nos ayudará a decirlo en alto, o podemos decir blanca. Vamos a hacerlo así. Blanca A trabajar.